370 millas al noreste de Dutch Harbor, el Cornelia Marie está anclado y protegido por la isla, pero el barco sigue siendo golpeado por olas de 2 metros y medio y vientos de 96 kilómetros por hora. Puedo ver que nos estamos moviendo. Estamos arrastrando el ancla. El tripulante Corey Eisenbard está de guardia. Nos movemos a 1.3 nudos. Estamos desplazándonos lentamente. Veremos por cuánto tiempo. Pero la fuerza del oleaje está empujando al Cornelia Marie hacia la tormenta. Sí, noté que estaba derivando un poco y ahora está empezando a alejarse más. Pronto podríamos estar en medio de la tormenta. Corey baja para despertar a Marie. Ahí se puede apreciar perfectamente cómo nos hemos ido desplazando desde que echamos el ancla. Aunque se mueve poco, es continuo. Y si sigue así, podremos terminar arrastrados mar adentro donde, por la gran profundidad, el ancla dejaría de tocar el fondo. Es una situación que podría tornarse muy grave. Necesito que despiertes. Estamos arrastrando el ancla un poco. Estamos a punto de tener un grave problema. Puede romperse. Si el Cornelia Marie continúa arrastrándose hacia aguas más profundas, la tensión en la cadena del ancla puede aumentar hasta separarse del barco, dejando como única alternativa enfrentar la tormenta. Me tomo a la madre naturaleza muy en serio. Por eso sigo vivo. Apenas los muchachos estén listos, voy a elevar el ancla. Si el cable de acero de seis centímetros de grosor se rompe, puede matar fácilmente a un hombre en la proa. Mientras suben el ancla, el cable se atasca. Y peor aún, al Cornelia Marie solo le restan tres metros de cadena. La cadena quedó atascada entre el rodillo y los soportes laterales. Tenemos que ser cuidadosos con esto. Se puede soltar. Necesitamos más cable. Un poco más. ¡Hay mucho viento! ¡Sopla con demasiada fuerza! La cadena quedó atascada ahí abajo. Esto sucedió porque nos relajamos. Hay demasiado oleaje. ¡Más lento! ¡Más lento! Cuando el cable tiene que soportar excesiva presión, disminuye su diámetro, se comienza a estirar como un elástico y tiende a adelgazarse. Tal vez por eso se estancó ahí. La gran fuerza de arrastre del ancla ha adelgazado su cable lo suficiente como para que quede atrapado en la parte externa de la polea. Si no logran remover el cable, el peso del arrastre puede separarlo del ancla. Corey intentará liberar el cable a mano, mientras que Murray intentará mover el barco de 198 toneladas para disminuir la tensión del cable. Corey, trata de sacar el cable al lado del casco y yo intentaré enderezar esto y moverlo hacia el otro lado. Te escucho bien, Corey. Aquí estoy. Se soltó. No está estancada. Entendido. Después de 40 minutos luchando con el cable, logran subir con éxito el ancla del Cornelia Marí. Fueron 1,500 toneladas de un oxidado y maldito hierro. Vaya, ¿sabes qué? Creo que todo está perfecto. ¡Bien hecho, Corey! Usamos la técnica de los picapiedras para sacar el ancla. Sí, golpeamos hasta que funcionó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!